Los de Estrellas Magos Hace muchos años, había estrellas que sabían leer el significado de las estrellas Y por eso, siempre miraban las estrellas en el cielo Mechón vivía en Europa La espada me envía en Asia Y Maltesal vivía en África Un día, mientras los de Estrellas viaban las estrellas desde sus costillas Viaban una estrella que se detuvo en el cielo Entonces, los de Estrellas Magos supieron que algo muy especial estaba pasando Y así iban a buscar la estrella Maltesal guardó en su maleta, montó su camello y salió desde Europa Maltesal guardó incienso en su maleta, montó su camello y salió desde Asia Maltesal guardó Mila en su maleta, montó su camello y salió desde Asia Mientras, los de Estrellas viajaban, se encontraban en el camino Y abriendo, llegaron a la conclusión de esa estrella y licicaba el nacimiento del Salvador Y cuando llegaron, a donde estaban las estrellas, se encontraban con el niño Jesús María y José, que estaban en el PCB Entonces, los de Estrellas Magos, le dieron los regalos que le traían al niño Jesús Melchón le dio O, Pascual le dio Ciencia y Maltesal le dio Mía Y este sería Todos los seis de Nero, los de Estrellas Magos, le dan regalos a los niños que se portan bien ¡Sí! 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 Hace muchos años, en un lugar muy frío, nació un terno muy especial Se llama Oerfo, su país es toja como un tomate y la bebida en las cuilladas Todo eso era muy bueno, pero los demás demás se volaban de él Le decían que parecía un payaso y eso lo ponía muy triste Un día, cansado de los insultos, decidió irse a vivir al palo norte, muy lejos de los demás demás En la noche de Navidad, mientras Papá Noel alistaba su dinero para ir a repartir los regalos a todos los niños Se fue la luz Todo estaba muy oscuro y Papá Noel no podía ver nada Entonces, encendió una vela Sin luz, no podré repartir los regalos Esta vela se va a apagar cuando salga volando en el tinero Dijo Papá Noel, muy triste Entonces, Papá Noel decidió ir a sueltar los dedos que estaban en el tinero Porque ya no le partían los regalos Cuando Papá Noel salió de la casa, vio una luz muy brillante Y decidió ir a buscarla Cuando llegó la luz, vio a Adolfo Tú me ayudas a repartir los regalos Dijo Papá Noel Adolfo no lo podía creer Estaba muy contento Te pueden ayudar a Papá Noel Esa noche, Dolpho se hizo al frente de todos los dedos Y con su nariz iluminó el camino Mientras Papá Noel le partía los regalos Desde ese día, Dolpho se convirtió en el dedo más famoso de todos Y todas las burlas que andan en el pasado Ahora, Dolpho vive muy feliz en el Palo Norte Y todos los años, en Navidad, solo hay partir Regalos con Papá Noel ¡Fin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!